La calle en nudo, eh Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos tan desesperados, por eso no tuvimos que partear La calle en nudo, eh Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos tan desesperados, por eso no tuvimos que partear La calle en nudo Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que partear La calle en nudo Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que partear La calle en nudo Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que partear La calle en nudo Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que partear La calle en nudo Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que partear La calle en nudo Tengo reservado el hotel Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que partear La calle en nudo Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que partear La calle en nudo Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que partear ¡Suscríbete al canal!